Con todos ustedes un cómico guapísimo, un humorista de un 80 cuerpo trabajado de gimnasio Recibamos con un fuerte aplauso a Kike Pérez Vale, vale, tampoco, 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 tampoco ustedes vengan arriba tan bajo Buenas noches, siempre, siempre hay un señor que, ¿no ve? Sin saber que yo no estoy para elegir, que a mí me hay ocho coches Que yo tiro para adelante No te confíes Lo que pasa es que me estoy recatando un poco Voy a ser, voy a ser padre ahora en diciembre Voy a ser padre, y la gente creía que no valía para nada ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y lo que les digo a este que voy a ser padre Es porque ahora, y mucho más en esta gala que estamos hoy aquí Valoro mucho más, si antes las valoraba Valoro mucho más el papel, en este caso de mi chica Que va a ser mamá pronto Y el de todas las mujeres preciosas que están aquí hoy Así que un aplauso para todos ustedes, fuertes No hay color, son más inteligentes que nosotros, tienen un sexto sentido Me dijeron, Kiki, cuando seas padre una ilusión No es verdad, no estoy ilusionado, estoy confundido Porque ustedes, mujeres, tienen un sexto sentido para las cosas La primera ecografía yo la sufrí mucho Me llevaron a la ginecóloga Y pusieron a mi chica allí, una pierna por el otro para el otro Y le metieron una cosa ahí Y yo veo que eso entra Digo, todo esto cabe ahí Digo, yo estoy utilizando el 10% nada más De la capacidad Y tú puedes creer que tienen un doble sentido Para ver cosas donde nosotros no somos capaces de ver Tenía la ginecóloga en una pantalla allí Sin TDT, ni Cana Plus, ni nada Toda una lluvia borrosa Y ellas empezaron a ver cosas Las dos Dicen la ginecóloga, mira la cabecita Yo no veía nada Y cuando me pongo nervioso se me nubla la vista Y se me queda este ojito paradito, este visco así Y mi chica dice, no, mira gordo, mira, se ve perfecto Y como me puse nervioso y no veía nada Empecé a disimular Y decía la ginecóloga Mira, mira la cabecita Y yo, mira, mira, mira Perfecta Dice, dice, dice la ginecóloga Mira la columna y mira la columna Pero que maravilla como se ve todo Y me vine arriba y ya con la mentira Me dice la ginecóloga Mira las manitas Dice, mira las manitas, las uñas y todo Por eso, por eso admiro tanto a las mujeres Sobre todo porque tengo también Hoy quiero hacer un parón Algo distinto Porque llevo toda mi carrera De seis meses No, no, no Yo llevo diez años actuando Lo que la gente me conoce hace un año Pero yo, yo, diez años Yo en Lanzarote soy el mejor cómico que hay No hay más Es belloso He ganado He ganado el premio al mejor cómico Dos mil tres, dos mil catorce Dos mil quince, dos mil dieciséis Está ahí Organizo yo los premios Mi madre siempre llora Digo, ¿por qué llora? Si el trofeo lo hiciste tú Si ya sabía que iba a ganar Pues sí, pues entonces quiero romper una lanza Y oír decir algo que mi madre no hizo bien Llevo toda la carrera hablando bien de mi madre Mi madre hizo cosas también mal No, no, no